TV Sur Pérez Celedón visitó un entrenamiento del club de tenis de mesa en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Ahí nos encontramos deportistas que van desde corta edad hasta adultos practicando este deporte que siempre deja muy buenos resultados para nuestro cantón. El club de nosotros de tenis de mesa que comienza desde los 8 o 7 años que es la etapa inicial y llegamos hasta los 19 años. El año pasado se había abierto un grupo de adultos que es el que ha prevalecido, que ahora se entrena junto con ellos porque han llegado a alcanzar un nivel bueno para que puedan entrar con los demás chicos. Y es que la respuesta de los deportistas es importante y con un compromiso serio con la disciplina. Por lo general el miércoles anterior teníamos 20 personas aquí disfrutando este mozo de deporte. El club de tenis de mesa destaca en el Valle del General.